Hola amigos de Comunidad Biker, estamos haciendo un descenso, vamos por los Montes de la Ribera, una zona que han vallado, nueva que han estado vallado. Amigos de Comunidad Biker, sin saber cómo ni por qué, han bajado por una rampa importante, y nos hemos encontrado aquí en un punto que no tiene salida, en Montes de la Ribera tienen eso, son preciosos, pero hay zonas que tienen bajada pero no subidas, hemos salido del problema, la verdad es que había luego una senda ciclable, de subida, estamos haciendo por aquí un poco de descenso y ascenso, estamos al lado de la zona del campo de Spinardo, está para allí, para la Universidad de Murcia, y ya sabéis que esta zona la hemos grabado alguna vez, que es donde hacen las fiestas, digamos clandestinas en la Universitaria, y esto es lo que nos hemos encontrado. Es muy triste lo que vayáis a ver ahora, miro de Comunidad Biker, me da hasta, se me ponen los perros de punta, pero aquí estamos, en medio del monte otra vez, nos hemos encontrado, un vertigero, el resto de lo que ha sido una fiesta, universitaria, esto es lo que ha quedado, a mí el de Comunidad Biker, seguramente aquí han hecho, os lo voy a enseñar, aquí han hecho algunas, aquí lo veis, ¿se han disfrazado algo? Sí, es así, mira que disfraz han hecho, ¿te gusta? Es increíble, amigos de Comunidad Biker, aquí tenemos el monte, ¿lo veis? Y aquí tenemos la basura que han dejado en una fiesta universitaria, clandestina, pero bueno, hay de todo, hasta un cubo de la basura medio nuevo, que podían haber usado, pero parece que no, han decidido no usarlo, muy triste, muy triste. Esta gente se supone que, que tiene estudios, que está estudiando, aquí lo veis, sencillamente lamentable. Estoy viendo a ver si pone la facultad que es. Pues sí, amigos de Comunidad Biker, una vez más, un año más, tenemos que estar grabando, esta pena, porquería, que se va a distribuir con el viento y el agua por el monte, lógicamente. Aquí veis que lo han echado en bolsas, pero que se ve que se le ha olvidado venir a recogerlo por el motivo que sea. Así que no quiero seguir grabando. Estoy suponiendo, dar a medio. Qué bien. Qué bárbaro. Qué pena. Qué tremendo. No nos calentamos más. Es que es tremendo, eh. No nos calentamos más porque no nos... Gente universitaria, de estudio universitario. Y además es reciente, una cosa reciente, porque están aquí todavía las botellas. Pues sí, amigos de Comunidad Biker. Las novatadas. Esta claro que ha sido una novatada de una facultad de la Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. Está por allí. Y como se veis, los que nos seguís, solemos a esta zona que es la zona de los montes. Y allí, en aquella parte, ya hemos grabado otras veces fiestas de este tipo con basura. Y como ya se ve que a aquello no les gusta porque está lleno de basura ya de ellos mismos. Deciden venirse aquí a este hueco que han encontrado, del monte. Estoy intentando ver la facultad que es, pero no lo encuentro. Bueno, pues deciden venirse aquí a este hueco escondido. Y ya veis lo que han hecho. Qué bonito. Esta oreja de cristal puede hacer mucho daño. Aquí todo lo que hay puede hacer daño. Mira. Muy triste. ¿Te lo has visto ahí abajo? ¿Qué hay? Mira. Mira ahí abajo. Claro, por el viento se lo va llevando todo. ¿Eso qué? Claro, y el agua. Dios mío santo. Lógicamente. Sí. ¿Pero esto cómo lo pueden permitir? Un camión de basura. Que entre todos los que han participado, porque estoy viendo cientos, cientos y cientos de botes de cerveza, estoy convencido de que no les costaría nada limpiarlo. Pero cientos, eh. Venga, aquí tengo una lista. Ahí tenemos unos nombres. Efectivamente, una novatada. Tinto, pollo, cerveza. Nombre. Que triste, señor. Que triste. Ha matido todos los récords de todos los años. Sin duda. Y es que estoy viendo aquí como cubos, que supongo que sería para echar la basura, pero... Correcto. Ha sido novatada. Aquí lo pone. Sí, sí. No, sí. Hay una lista ahí de personas. Bueno, amigos. Esto es lo que queda. Lógicamente, los animales, por la noche, lo que hacen es romper las bolsas para que oleran algo de comida. Y, por supuesto, el viento, el agua y demás van haciendo esto. Bueno, esparciendo todo. Y todo queda esparcido por el monte. Muy triste. Tienes que grabar esto. Tienes que presenciarlo. Solo espero que los marranos que han hecho esto, a ver si hay suerte y alguno ve el vídeo, y se dignan a venir a limpiarlo. Que todavía hay solución. Amigos de Comunidad Bike, mirad lo que no hemos encontrado. Es que esto ya está gracioso. Hay una lista con todos los gastos. Todo lo que han pagado, lo que debe, lo que ha pagado cada uno. Aquí lo pone. Música. Madre mía. Decorado. Pulseras. Pulseras. Cartulinas. ¿Cómo puede una persona o un grupo de personas hacer esto? Mira, mira, aquí hay otra lista más. Una lista estupendísima. Cerveza, tinto, dinero. Qué impresionante. Olé, olé, olé. Mira, aquí. 900 latas. A 0,33. 80 botellas de tinto. 150 barras. ¿Cuántas personas vinieron aquí? No lo sé, pero... Dios mío. A lo mejor tocaron bastante. Dos personas... Bueno amigos, lo que les voy a enseñar básicamente es que lo tienen todo perfectamente contabilizado. Ah, sí, esto es una lista de las compras que han hecho. Sí, sí. Mayonesa, papel de aluminio, mostaza, salsa de tomate, nata, caldo de pollo, bobina de secamano... Bueno amigos, lo que quería decir básicamente es que personas que han sido capaces de organizarse de esta forma para hacer una fiesta, que yo lo veo muy bien. No, déjalo si es papel. El papel... Lo poco que hay aquí que es biodegradable es el papel, precisamente. Que es celuloso. Amigo de Comunidad Baica, es un grupo de personas capaces de organizarse de esa forma, con su contabilidad, pelo, perfecta, y que hagan esto. Si alguien me dice que esto es normal, yo seré de otro planeta. Hola amigos de Comunidad Baica, hemos vuelto al lugar donde estaba la basura universitaria. Parece que están limpiando. Parece que hay coches allí que están limpiando. Mira por donde... Ahí la sierra, no me dicen que ha caído en medio de la sierra, pero bueno, ¿están limpiando? Sí, yo creo que sí, vamos a verlo. Es la única explicación, porque allí había mierda manta. ¿Tienes confianza en la fiesta? No creo que se hayan puesto a hacer fiesta en la misma mierda que tenía. Bueno, vamos a verlo, sí, es verdad. Que todavía queda un hilo de esperanza. Venga de Comunidad Baica, seguimos viendo basura. Basura universitaria, basura de los estudiantes universitarios del campo de Espinardo, Murcia. Universidad de Murcia. Qué tristeza. Y aquí es donde el año pasado hicieron alguna fiesta también, que ya lo grabamos. Obviamente, no solo nos han limpiado, sino que en este año también lo han hecho. Aquí lo tenéis. Y ahora están allí, bueno, no se verán los coches, pero venimos de allí. Allí están haciendo otra de sus fiestas sobre la mierda que vimos el otro día. Pensábamos que estábamos limpiándolas, pero no. Están echando más mierda un poco más lejos. Esto es de este año, efectivamente. El vuelto es de este año. Aquí hay basura de este año y el año pasado. Y cuidado, está un poco más limpio del año pasado. Mira la cosa que hay por allí. El año pasado todavía había más mierda. Oye, con lo bien que se organizan para organizar las fiestas, ¿por qué no se organizan para el jardín? Eso es lo que no sabemos. Canta el futuro que vamos a dejar. Así es. Son universitarios. Tienen formación y cultura. Por los cojones. Está el mundo perdido. Esto es lo que hay. Vale. Mucho viento, ¿no? Bueno, nada. Me solidarizo con los estudiantes estos que están de pollos. Y me encanta ver la montaña de basura. Y la responsabilidad, ¿esto de quién será? De la universidad. De los vecinos de aquí al lado. ¿Quién será responsable de esto? Si año pasó a la cien allí, este año aquí y luego para allá y se va moviendo, ¿quién es responsable? Correcto. La universidad. Yo voy a daría responsable de la universidad. Son pollos universitarios. Se la delito con ellos. Porque está bien que se diviertan los chiquillos, pero... Tías, el monte que se pueden divertir y recogerlos luego. Sin ningún problema. Bueno, no es incompatible. Si hubieran un recinto para que ellos estuvieran ahí haciendo sus fiestas ilegales, el recinto. Lo tienen, lo tienen. Entonces habrá que buscar responsables. Si allí se les da un comatírico en un tabalón de aquellos, que estaban algunos tocaditos, a ver que... Pues sí, queremos hacer un llamamiento a los dirigentes, como se diga eso, a los que mandan en la Universidad de Murcia, para ver si toman cartas en el asunto. No podemos cerrar los ojos ante esto. Aquí, el año pasado, lleno de mierda. Este año también han llenado de mierda. Pero como ya hay mucha mierda, se han ido al monte de allí al lado. Ahí están los responsables. Que ya lo habéis visto al principio del vídeo. El año pasado estaban por allí, lo llenaron, el anterior, que diga, lo llenaron de mierda que también grabamos algún vídeo. Han estado por allí también. Entonces sí, van a hacer un estercolero alrededor del campus de Espinardo. Lo meten en bolsa, o sea, en algún momento tienes que pensar que alguien se lo va a llevar. O se llevan algo, pero hay un momento que desconecten, por lo que sea. Pues sí, amigos, si se está llenando alrededor de la Universidad todo de basura, yo creo que la Universidad debe tomar cartas en el asunto. Concienciarlo, lo que sea. Educación, que es lo que necesita la educación. Y abrir el recinto. Hay un recinto universitario para fiestas. Que aquellos que están allí llenando aquello de mierda, auténtica, ya lo habéis visto, mierda auténtica. Tienen un recinto allí, perfectamente vallado, con sus contenedores, con su seguridad, todo perfecto. Todo señalizado y todo con carteles perfectos. Pero no la Universidad, como son fiestas supuestamente no oficiales. Puesto que son novatales, ya lo habéis visto aquí. Hay carteles de pollo y tontas de esas. Pues nada, el recinto está limpísimo. Y los alrededores de la Universidad ya no te mierdas. Así es que, a quien corresponda, que tome cartas en el asunto. Así es que me cabreo yo porque había un gel, un bote de gel. Sí, eso es la cuestión. Cogemos un envoltorio en la montaña y nos cabreamos. Por supuesto, madre. Con el asunto. Bueno, amigos, la comunidad va el qué?